Nada más que ya la última, New York Times. Ahora la concejala tiene que hacer una entrevista en el New York Times. Ha sido una repercusión internacional, seguramente, el hecho de que sea un tema absurdo y sin sentido, ha hecho que cause, que suscite interés en medios internacionales de todo tipo de guardias. Yo sé que pidieron una reunión y la tiene prevista la concejala de Patrimonio Histórico. Mantener una reunión con ellas. Me imagino que vendrán al archivo a entregar las firmas. Sí, espero que sí. De hecho, bromeábamos con los portavoces hace un rato diciendo que casi había que encargar ya el merchandising. Porque la campaña de comunicación, que vale su peso en oro, ya nos la han hecho.